La verdad que todas sensaciones buenas. Estamos muy contentas, estábamos buscando esto hace rato. Trabajamos mucho para esto y sabemos que podemos. Tuvimos partidos complicados. Pero bueno, estuvimos toda la semana trabajando para esto y estamos muy contentas por el triunfo. Tuvieron un último cuarto demoledor, lo dejaron en 7 puntos. A Medino, ¿y fue la mejor actuación ofensiva de ustedes en todo el juego? Sí, creo que fue que desde el banco nos concentramos mucho para poder entrar y saber cuáles son las claves de ella para anular esas cosas. Y bueno, en ataque supimos leer las ventajas más que nada y jugar para esas y para el equipo. Bueno, felicitaciones y éxitos para mañana que siguen aquí en Córdoba. Sí, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!